El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dijo en una entrevista realizada por XEVA-FM que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, tiene que respetar a los tabasqueños y agregó que el Estado no se conformará únicamente con el programa Borrón y Cuenta Nueva, que es necesario que el Estado reciba una tarifa especial. López Hernández informó que las negociaciones entre su gobierno y la CFE podrían terminar en tres meses, lo cual representa un gran avance para su administración. Además, añadió que se está buscando que la CFE ubique a Tabasco dentro de la tarifa 1F, una de las más baratas del país, pues durante décadas ha recibido cobros muy altos. Lo que hace es en respuesta a las demandas de la población, que encarecidamente le ha pedido termine con los cortes de luz a particulares y garantice la estabilidad en el abasto de electricidad en todos los hogares de Tabasco. Sobre esto puntualizó, yo no voy a permitir bajo ningún concepto, que se violen los compromisos con los tabasqueños. El gobernador de Tabasco señaló que algunos de los acuerdos que ya existían no se han cumplido de la mejor forma, lo que ha llevado a que la gestión entre su gobierno y la CFE se vuelva más lento y dijo, Lo que convenimos es que no iba a haber cortes masivos a usuarios privados, ni a usuarios del sector público, porque el adeudo del sector público con la CFE lo estamos revisando. No me niego como Estado, ni se niegan los municipios a pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, pero hay que revisar los adeudos. Finalmente, Adán López se comprometió a no ceder en su demanda por mejores condiciones en el Estado y afirmó que esta lucha llegará a buen puerto, solo hace falta paciencia. Información del dictamen. Fotografía de Arroba Reporteros Olsur Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.